Hola muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal de Majin Pozetos Hoy vamos a dibujar a un Pikachu navideño Para dibujar a Pikachu dividiremos nuestro folio en 4 partes iguales y empezaremos a dibujar todo el contorno del cuerpo de Pikachu Como estáis viendo empezamos a dibujar el cuerpo, la cabeza y lo que quiero decir es que sacaremos las orejas en este caso solo sacaremos la oreja derecha en la parte de nuestro folio y a continuación dibujaremos los brazos y también le haremos los pies de Pikachu Una vez hecho eso ya podemos encajar la cola de nuestro Pokémon en este caso también el lado derecho de nuestro folio haciéndole esas respectivas líneas características de Pikachu También dibujamos esos mofletes, esas pequeñas bolas rojas que lleva en su rostro y también dibujamos la parte de los ojos y una boca bien sonriente ya que está muy feliz porque es Navidad Bueno a continuación empezamos a dibujar también el gorro de Navidad en este caso con esta pequeña porción blanca como sabéis de los gorros de Navidad característicos como siempre de Papá Noel y únicamente ya quedaría dibujar la bola del final del gorro y delinear con marcadores de colores con delineadores de colores, en este caso unos rotuladores a base de agua de los distintos colores que lleva Pikachu en su cuerpo Bueno, aprovecho este momento para desearos una feliz Navidad a todos aunque queda todavía una semanita pero bueno, os deseo una feliz Navidad y que paséis unas felices fiestas y por supuesto os invito a que os suscribáis a mi canal dejarme un like y por supuesto comparte este vídeo con todos tus amigos para que esta comunidad siga creciendo Bien, como estáis viendo ya le empezamos a dar ese color naranja para las zonas más oscuras del cuerpo y en continuación con un amarillo canario empezaremos a darle a todo el cuerpo de Pikachu Ahí como estáis viendo se quedan unos pequeños puntos blancos que después corregiremos cuando pasemos el blender por todo el cuerpo de Pikachu y en este caso el delineado que hemos hecho anteriormente Posteriormente en el vídeo como vais a ver lo voy a cambiar ya que no me convencía del todo y al final cogí un delineador de 0,2 milímetros de tinta negra y delinee todo el dibujo Ahí como veis estoy haciendo el paso que os digo no me convencía del todo esta fase del dibujo y decidí delinearlo todo de nuevo y aquí como veis ya pasamos el blender ese lápiz incoloro que nos sirve para juntar mejor los colores para que se unan los colores entre sí y como veis también sirve para quitar esos puntos blancos y el resultado es muchísimo más vistoso a la vista y como veis se queda una mejor perfección y un mejor acabado este dibujo y recomiendo muchísimo que tengáis este lápiz ya que os va a ahorrar muchísimo trabajo y sobre todo si hacéis dibujos de realismo ya que os va a facilitar muchísimo la labor y bueno como ya siempre os digo este es el final prácticamente del vídeo y bueno si os te gusta este vídeo suscríbete a mi canal déjame un like y por supuesto os muestro aquí el resultado final como estáis viendo también, ah bueno si me olvidaba aquí le haremos una pequeña sombra debajo de Pikachu y ahora si os muestro el resultado final espero que te haya gustado el vídeo suscríbete a mi canal y por supuesto amigos nos vemos en el próximo vídeo y feliz navidad chau